El ex-rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, quien desde noviembre pasado representaba a sus colegas en el Consejo Superior Universitario, renunció a ese estamento por su inconformidad en la elección de la nueva cabeza de la mayor institución de educación superior en el país. No considero posible que pueda yo defender la institución de los evidentes intereses políticos o evitar ya. Después de este zarpazo a la autonomía, la toma del Consejo Superior Universitario que llevó a cabo el gobierno. La elección y posterior retiro de José Ismael Peña como rector, quien luego fue reemplazado por Leopoldo Múnera, no fue compartida por Mantilla, quien lo dejó claro al abandonar la sesión del Consejo Superior Universitario, en la que se determinó que el nuevo timonel de la nacional será Múnera. No quiero ser absolutamente claro con todos los colombianos, en cabeza del Ministerio de Educación, coordinado la ministra y por el viceministro de Educación, se planteó el cambio total del modelo universitario en Colombia. Agrega que con ese panorama ya no considera posible poder defender la institución y se indica que el Consejo Superior Universitario no está capacitado para ejercer sus funciones. Nos citaron a una reunión sin decirnos claramente para qué era, un total fraude. Se supuso que la reunión del 21 de marzo, en donde se designó legalmente a Ismael Peña como rector, no había terminado. Mantilla denunció que por su posición ha sido víctima de todo tipo de injurias contra su reputación y que además han causado daño moral a su familia y han acabado con su tranquilidad. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo. También series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.